Piñar, la tradición es la del hombre primitivo, la de la prehistoria. Hay unos talleres que intentan explicar a todo el mundo cómo se pintaba, cómo hacía el hombre primitivo para dejar su testimonio en la piedra, cuando iba de caza o cuando iba a salir, como el primer cronista que se conoce. Bueno, aquí tenemos al Zorro, buen amigo de Piñar, que hace unas explicaciones estupendas para aprender cómo se pintaba en la antigüedad, en la prehistoria, ¿verdad? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es hacer un pincel, imagino, ¿verdad? Bueno, pues sí, lo primero que tenemos que hacer antes de mancharnos las manos, porque en la prehistoria, por supuesto, que pintaban pues con diversos pinceles, podían utilizar el dedo, podían utilizar una pluma, se podía utilizar un trozo de esparto, un trozo de cuero, cualquier cosa podría servir, hasta incluso pulverizando la pintura directamente con la boca. Bueno, nosotros vamos a tratar de hacer un pincel, lo primero que necesitamos es un trocito de... Un trozo de madera. Un trozo de madera. ¿Y esto? Esto es esparto. Esparto. Simple y llanamente esparto. Muy bien. Lo que hacemos, lo vamos a doblar en dos. Sí. Tenemos cuatro puntas y directamente... Lo pinchas, ¿no? Lo pinchamos. Y ahora, para que no se salga de ahí... Y ahora, para que no salga de aquí, aquí tenemos un poquito de resina, que la hemos preparado a base de cera de abeja. Resina, como esta, ¿verdad? Exactamente. Cera de abeja y resina de pino. ¿Qué es esto? Y es que has hecho una solución y la has puesto al fuego, ¿verdad? Efectivamente, es un pegamento bastante, bastante efectivo. Aquí tenemos un trozo, óxido de hierro. Esto se tritura, es un material muy, 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 muy que ya está convertido en polvo, se mezcla con agua. Bien. Estupendo. Con eso ya... Y sale esto, ¿no? Y sale esto. Una vez que ya lo tenemos, pues... ¿Y este amarillo, por ejemplo, cómo lo has hecho? Bueno, pues, el amarillo, fíjate qué cosa más curiosa, pero también sale de este mismo material. ¿Así? Sí, sí. O sea, aquí podemos ver perfectamente cómo hay trazos... Amarillo. Amarillo. Y esto, en la prehistoria, lo hacían exactamente igual, ¿o no? Tú no estabas, ¿verdad? No, yo estaba muy subitido. Tú no estabas, exacto. Bueno, y el negro, pues... Del carbón. Del carbón. No, no, vamos a calentar. Bueno.